los toboganes de agua se asemejan a las montañas rusas de los parques de atracciones existen algunos toboganes que se caracterizan por ser muy diferentes a lo normal debido a esto su fama ha llegado por todo el mundo no sólo por su diseño sino también por lo peligrosos que son zorro gtm 73 y aquí verás hoy este tobogán de agua se cerró después de esto el tobogán más alto del mundo sólo con esta vista ya te puedes imaginar lo que se siente subir a este tobogán de 50 metros de altura la inclinación llega a los 60 grados y se alcanzan velocidades de 100 kilómetros por hora este tobogán se llama kilimanjaro y se ubica en brasil está abierto en gran parte del descenso y los valientes que se lanzan lo hacen con el cuerpo pegado al tobogán ya que evidentemente no querrá salirte en el descenso mountain creek resort a pesar de que los toboganes de agua tienen sus limitaciones eso no le impiden imitar a sus hermanas rusas creando lopings el doble loping de action park un parque acuático situado en el mountain creek resort de nueva jersey tiene un tobogán de doble vuelta que se llama 0g y la experiencia es tan agradable como también peligrosa ya que han quedado personas atrapadas en medio del descenso scorpion's tail este tobogán de agua con una caída casi vertical le han llamado la cola del escorpión y con justa razón se ubica en el parque acuático noa ark en wisconsin y en cuanto a la atracción en sí scorpion tail invita a los visitantes a entrar en una cápsula aguantar hasta que se abre la trampilla descender casi en vertical desde 10 pisos de altura y realizar un loping a 65 kilómetros por hora en medio del descenso recorre una distancia de 120 metros ciertamente una experiencia increíble cita del mare el complejo turístico cita del mare en sicilia tiene uno de los toboganes de agua más impresionantes y no porque tenga caídas verticales lopins o ofrezcan emocionantes caídas sino porque desembocan en el mar del mediterráneo tiene una serie de piscinas en varios niveles conectados por toboganes que se abren al mar todo un acantilado de auténtico postal una maravilla torre del poder a pesar de que este tobogán tiene un nombre poderoso sus 28 metros de altura están situados en tenerife concretamente en siam park tiene un descenso en el que se alcanzan 80 kilómetros por hora y tiene la peculiaridad de que en el túnel que se hunde se cruza con una piscina llena de tiburones ciertamente toda una experiencia llena de adrenalina tantrum a ley dubai es un paraíso abierto a los excesos también en los toboganes de agua allí en el complejo wild wild water park nos encontramos con el tantrum alley este es un tobogán por el que no se desciende en solitario con un mínimo de dos personas y máximo de cuatro en cada neumático bajará a toda velocidad cruzando un total de tres calderos abiertos al aire libre la experiencia es muy agradable y para rematar las vistas a los rascacielos de dubai se incluyen en el descenso torbellino este tobogán de estilo torbellino se cerró después de que los bañistas tuvieran graves lesiones por la caída en el hoyo se conoce como bots quong y aunque parezca una idea genial no para todos fue un tobogán seguro algunas personas en el recorrido se quedan girando por la inercia del diseño y se mareaban de modo que caían borrachos de modo que se dan unos buenos golpes el sitio lo cerraron por un tiempo hasta que solucionaron el problema